Con cielo despejado y con un aumento en la temperatura para este fin de semana, el Centro Estatal de Emergencias de Campeche, a través del director de operaciones estratégicas Hugo Villa Obregón, exhortó a los ciudadanos campechanos a tomar sus precauciones por los cambios climáticos que se han estado dando en el estado. Ante el aumento de temperatura que va desde los 30 grados hasta los 35 grados centígrados, el meteorólogo Villa Obregón, significó que los casos de incendios forestales aumentan, por lo que se mantienen alertas en los principales focos rojos. En el caso y en lo que respecta a incendios forestales, sabemos que las zonas críticas son precisamente donde están las principales cubiertas forestales de nuestra entidad, aparte de Copenchenca, la Cuna, algunas zonas de Candelaria, de Copotón, de Escárcega, que todavía conservan una gran cantidad de superficie forestal, pues son las que tienen principal atención. También, claro, las zonas de manglares que hay, tanto en la parte de Carmen como en el Camino Real, son de especial vigilancia. Y claro, todo el estado está muy pendiente a través de las unidades de protección civil, no nada más de los incendios forestales, sino también de los agropecuarios. Por otra parte, detalló que se espera aproximadamente el martes un nuevo evento de Norte, por lo que mantendrán informada la ciudadanía. Con imágenes de Antonio Jas para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.